Hola, soy Concha Chamorro y este es el podcast del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. Yo también escucho podcast. Tengo 70 años. Yo escucho el Club de los 60. Yo escucho el Club de los 60. Me gusta el deporte, la cultura. Necesitamos mucho distraernos. Oír música. Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Que hablásemos de viajar. Y viajar. Yo. Yo. Yo también. Escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitan seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a responder a seis preguntas que nos van a sacar de dudas sobre un tema de interés que tú propones. El mensaje de este episodio nos lo ha dejado Felicísimo. Hola, soy Felicísimo Cordón. Tengo 70 años y soy natural de Salamanca. Yo quisiera que tratárais el tema de los viajes para mayores que organiza la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias, Felicísimo, por tu pregunta, por tu propuesta. Nada más escucharla nos hemos puesto a buscar voces que nos puedan ayudar a salir de dudas. Elegir un destino, preparar la maleta y llenarnos de ilusión. Cuando viajamos disfrutamos, aprendemos, nos abrimos a otras culturas y descubrimos otras formas de ver el mundo. Y cuando conocemos a personas y hacemos amigos también. Viajar es una actividad valiosa en la vida de muchas personas, de muchísimas personas, diría yo. También lo es en la vida de las personas mayores y les hace ser más felices, muy felices. La edad no nos quita las ganas de conocer otros territorios. Para hablar sobre esto hemos llamado a Manolo Andrés, nuestro psicólogo de la Gerencia de Servicios Sociales. A Roberto López, responsable de una agencia de viajes. Y a Raquel Manzanera y José Luis Jiménez, dos personas a las que les encanta viajar. Bienvenidos a los cuatro. Tenemos seis preguntas para vosotros y nos interesa mucho que las contestéis. Porque a los mayores también nos gusta viajar y mucho. Manolo, ¿es interesante que las personas sigan viajando siempre con independencia de su edad? Sí, Concha. Por supuesto que es interesante. Mantenerse activos para tener un envejecimiento saludable es lo que realmente importa. Hay un refrán de la sabiduría popular que dice que para llegar a ser mayor con un buen estado de salud hace falta poco plato, mucho trato y gastar la suela del zapato. Y eso es precisamente lo que aportan los viajes, una forma muy entretenida de estar activos. Nos permite conocer las culturas con todo lo que implica monumentos, idiomas, ciudades, entornos naturales, gente diferente. Y todo eso contribuye a hacer crecer nuestro bagaje de conocimiento y nuestra experiencia. Hacemos nuevos amigos y conocemos a personas con las que podemos en el futuro ampliar nuestras relaciones sociales. A veces incluso hay personas que conocen gente nueva y quedan para viajar en el futuro. Viajar nos permite dar sentido a nuestras vidas, crear ilusiones, expectativas. A todos nos pasa que cuando vas a viajar días, incluso semanas antes, estás liado preparando el viaje. Para algunas personas mayores supone además lograr proyectos importantes como viajar a lugares lejanos a los que nunca pensaron que podían ir. Porque no olvidemos que muchas personas mayores han vivido vidas muy difíciles y han comenzado a viajar justamente cuando son mayores. Todo esto nos permite estar al día y activar nuestra capacidad para gestionar todo lo que implica una actividad fuera de lo cotidiano. Y esto nos permite además madurar y desarrollarnos como personas. Por último, comentar un tema. Viajar es una oportunidad de abordar los problemas que conlleva la soledad. Sobre todo esa soledad no deseada que afecta a muchas personas por todo lo que hemos hablado. Es entretenimiento, es diversión, es conocer nueva gente. En definitiva, para muchas personas viajar es una actividad muy significativa. De hecho, cuando se preguntan a las personas mayores que viajan con el Club de los 60, la mayor parte de ellas dicen que se han sentido muy satisfechas con el viaje. Qué bien. Roberto, desde tu experiencia como experto, ¿las personas mayores viajamos? Bueno, muchas gracias, Concha. Claro que viajamos. Viajamos y mucho. Nosotros estimamos que las personas mayores de 60 pueden estar viajando alrededor de un 60%, pero estamos seguros de que incluso ese número es mayor. Lo que nos damos cuenta, sobre todo después de la pandemia, es que la gente ya incluso no viaja una vez. Incluso viajan dos, tres y hasta cuatro veces al año. Viajar se ha convertido en algo imprescindible. Es lo que compartimos, nuestras experiencias con nuestros amigos, con nuestros familiares. Abren la mente incluso para poder afrontar el día a día. Por lo tanto, viajar, sí, viajamos. Está muy bien eso, un aplauso. Manolo, ¿tú qué piensas? ¿Coincides con Roberto? Por supuesto, Concha, que coincido con Roberto. De hecho, no lo ha podido explicar mejor. Precisamente por todo eso es por lo que la Junta de Castilla y León, desde la década de los 90, está ofertando un programa de viajes a través del Club de los 60. Cuéntanos cuál es la propuesta de la Junta de Castilla y León. ¿Qué son los viajes del Club de los 60? Bueno, a ver si soy capaz de resumirlo. En primer lugar, comentar que estos viajes están especialmente diseñados para las personas mayores. Cada persona es diferente, sus gustos son diferentes, su grado de autonomía es diferente y las motivaciones para viajar también son diferentes. Por eso, lo más importante de estos viajes es que intenta tener opciones para todo el mundo. El programa de viajes del Club de los 60 incluye tres modalidades. El programa general, con viajes internacionales y viajes nacionales, que es el que conoce la mayor parte de las personas. El programa Ruta 60, que son viajes por Castilla y León. Y el programa Viajes para Todos, con viajes integradores pensado especialmente para personas con discapacidad y necesidad de apoyos especiales. Estos viajes están especialmente diseñados para que sean lo más accesibles posible. Con carácter general, los viajes están dirigidos a personas de 60 o más años empadronados en Castilla y León. Aunque también pueden ir acompañados por personas que no tengan esa edad, si así lo desean. Eso sí, los acompañantes tienen que tener más de 18 años y estar empadronados en Castilla y León también. Los viajes se organizan en dos campañas. La campaña de primavera y la campaña de otoño. Cada año se hace una nueva oferta que incluye viajes que se realizaron ya hace tiempo, pero que son muy aceptados por los mayores y se repiten. Viajes que hace tiempo que no se ofertan y que se decide que puede ser interesante volverlos a ofertar. Y además se diseñan nuevos destinos para los viajeros más emprendedores. Un aspecto importante, Concha, es que son programas de viajes muy completos, que es un aspecto que da mucha seguridad a las personas mayores. Incluye el transporte, el alojamiento, la manutención, a la que se le da mucha importancia, excursiones con guías oficiales. Van acompañados de un responsable de la agencia de viajes en todo momento para cualquier incidencia. Hay póliza de seguro y así más cosas que se puede consultar en el programa de viajes. Los viajes, como comenté antes, son muy variados. De forma resumida, hay dos tipos de viajes, los nacionales y los internacionales. Los nacionales se realizan en autobús, salvo los que van a las islas, que cuentan con avión. Y la mayor parte de los viajes se realizan a destinos cercanos al mar, que son los más aceptados por las personas que somos de interior, como los castellanos y leoneses. Se acude a muchísimos sitios cercanos de todos los puntos de España, como Galicia, la Costa Brava o la Costa del Sol, entre otros. Los internacionales tienen destinos de lo más variado también, tanto en Europa como otros que estén en puntos más lejanos, como han sido México, Cuba o Egipto, por ejemplo. Eso sí, cada año, como he comentado antes, salen nuevos destinos. Aunque hay dos campañas, se hace una única solicitud, que suele ser en los primeros meses de cada año. La solicitud puede ser presencial en las gerencias territoriales de servicios sociales de cada provincia y, en el caso de Valladolid, en la oficina central del Club de los 60. Existe también la opción de realizar la solicitud a través de internet o vía telefónica. Pero lo mejor, Concha, por esto puede ser un poco lioso, es que quien nos escucha acuda y consulte la página web de la Junta de Castilla y León, donde está toda esta información de los viajes actualizada permanentemente. Por cierto, también se pueden hacer solicitudes grupales, si alguien desea ir en grupo. Y, por último, indicarte que todos los años se realiza un sorteo entre las personas solicitantes para adjudicar las plazas de viaje, porque normalmente hay más solicitudes que plazas. Como ves, Concha, hay posibilidades para todo el mundo. Estupendo. Tenemos también con nosotros a dos personas que han participado en estos viajes, José Luis y Raquel. José Luis, a ti, que siempre te ha gustado viajar y que los viajes han estado siempre presentes en tu vida, primero viajando de forma independiente y ahora recientemente junto al Club de los 60, ¿qué ventajas ofrece viajar con el Club de los 60 frente a otras alternativas de viaje? Hola, Concha. Sobre las ventajas de viajar con el Club de los 60, yo puedo opinar desde mi experiencia de dos viajes con mi pareja en octubre de 2018 a Chile y en octubre de 2019 a Grecia. El Club ofrece una amplia lista de destinos bastante interesantes, con itinerarios adaptados a un colectivo que llamamos personas mayores, adaptados en el sentido de evitar, por ejemplo, grandes caminatas o subidas pronunciadas, optando por itinerarios menos exigentes, más amables. Por otra parte, el Club da la seguridad en caso necesario y si hubiera que resolver algún imprevisto, de que detrás del plan, detrás del programa, está la gerencia de servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Añadir que los grupos, se puede decir que son homogéneos, al menos en edad, en edades, lo que conlleva cierta afinidad que sería muy difícil en grupos con edades muy diversas. Cuando se dice viajar a cualquier edad es saludable y hay una asociación de personas mayores y sedentarismo, pues bueno, seguir descubriendo y conociendo sitios mejora el estado de ánimo. Yo lo certifico, yo voy contento viajando y a los demás del Club también los veo contentos. Favorece, por tanto, la salud mental y la física, es cierto. Cuando se dice viajar para socializar a cualquier edad y que nunca está de para aumentar relaciones y amigos, para compartir experiencias inolvidables, y más en personas con riesgo de soledad o falta de atención, pues yo lo de la sociabilización lo certifico también por experiencia propia. En nuestro viaje a Chile, en 2018, hicimos un grupo de 10 personas, 10 personas mayores, que aún nos juntamos para cenar o pasear o ir de excursión. Tenemos un grupo de WhatsApp, chicos y chicas de Chile, nada original como veis, pero yo animaría a las personas mayores a comprobar todo lo que hemos comentado de primera mano. Estupendo. Y Raquel, lleva más de 20 años viajando con el Club de los 60. Cuéntanos, Raquel, ¿qué recuerdos especiales tiene de los viajes? A mí me encantan los viajes. Siempre que he ido, he venido encantada de todos. Y me parece que la organización y la seguridad, que es muy importante también para los viajeros. Entonces, vas muy tranquila de esa manera, porque sales de casa ya programada. Y bueno, también ves otras ciudades, otras culturas, y todo nos gusta, todo está bonito, todo está bien. En París fuimos por la zona de los castillos, por la zona de Loira, y luego estuvimos en Versalles, a Erorizne también, y luego las Islas Griegas, que también estuvimos en Atenas y hicimos las Islas Griegas de crucero. Santorini, que era precioso también, muy bonito. Fuimos también a Noruega, al crucero este de los fiordos, y muy bonito también, muy bien. Y la verdad es que vinimos encantadas, porque todo estaba perfecto para nosotras. Y luego haces muchas amistades, te relacionas con gente, y sigues la amistad casi para siempre. Vamos con la última pregunta de este podcast del Club de los 60, donde ya sabéis que buscamos hacer seis preguntas para quedarnos con cero dudas. Manolo, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que encuentran las personas mayores cuando van a viajar por primera vez con el Club de los 60? Bueno, Concha, he consultado a los compañeros que están trabajando e informando a las personas que acuden aquí a solicitar los viajes. Y entre las preguntas que les hacen con mucha frecuencia, te voy a comentar algunas. Lo primero, ¿hay que ser socio del Club de los 60 para viajar? Pues no necesariamente. Si alguien no es socio, puedes solicitar el viaje igualmente. Eso sí, además, cuando lo solicitas, te haces socio automáticamente. Eso sí, también hay que tener 60 años cumplidos y estar empadronado en Castileo. Otra duda que nos plantean las personas. ¿Qué requisitos debe tener un acompañante? Pues solo dos, tener más de 18 años y estar empadronado en Castileo. Además, te comento que la persona que solicita el viaje y el acompañante, si lo desean, pueden ir acompañados de familiares con discapacidad hasta el tercer grado de consanguinidad. Otro asunto que nos comentan y que nos preguntan las personas con frecuencia es que muchas preguntan que si el primer año que se solicita un viaje es seguro que viajas. Pues la respuesta es que no. Lo cierto es que las personas que lo solicitan por primera vez tienen preferencia a la hora de que se adjudique un viaje por delante de aquellos que ya han viajado otras veces. Pero eso no quiere decir que te aseguren que vas a tener un viaje. Todo depende también del número de solicitudes que haya. Y por último, una cuestión que también suscita dudas a las personas. Si se renuncia a un destino que te han dado un año, ¿eso cuenta para la campaña del siguiente año? Pues no, no se tiene en cuenta. En el historial de viajes de las personas solo se considera cuando se realiza un viaje. Los viajes que nos hacen no cuentan. Gracias Manolo, gracias a los cuatro y gracias a ti por habernos acompañado. Vamos a remarcar y guardar en la memoria todo lo que nos habéis contado. Los viajes nos ayudan a hacer nuevos amigos y alejarnos de la soledad. Además, son una oportunidad para seguir aprendiendo y conociendo otras culturas, estar más activos y tener más salud. Los mayores también viajamos y por eso la Gerencia de Servicios Sociales ofrece viajes para nosotros, que tienen muchas opciones para que cada uno elija la que más se ajuste a sus intereses. Los viajes del Club de los 60 ofrecen una serie de ventajas para las personas mayores, sobre todo porque son muy completos y ofrecen seguridad a quienes participan. Puedes informarte sobre los viajes del Club de los 60 en las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales y en la oficina central del Club de los 60 en Valladolid. En la página web de la Junta de Castilla y León encontrarás también información. Busca el apartado de Servicios Sociales en... todo minúscula, ¿eh? www.jcl.es Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de Servicios Sociales de la web de la Junta de Castilla y León y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades. Te lo van a agradecer. Y nosotros, por supuesto, también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono. El de este podcast. El podcast de nuestro club. El Club de los 60. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. 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 Gracias.